Para factorizar polinomios de esta forma, siempre se empieza primero probando con el método de alaspa simple. Entonces aplicamos el método. Primero verificar que al principio esté la variable con el exponente y al final que esté el que no tiene variable. Listo, ahora acá dos términos que multiplicados y te de x al cuadrado sería x por x. Ahora acá dos números que multiplicados te de 8, podría ser 4 por 2 o si no 8 por 1. Bueno, a ver, vamos a elegir 8 por 1, si no funciona, después cambiaremos a 4 por 2. Ahora acá dos signos que multiplicados te de menos, podría ser más por menos o al revés, menos por más. ¿Cuál elegimos? Como acá el medio está con más, esto nos recomienda colocarle más al mayor, o sea al 8. Así que acá tiene que ser menos porque más por menos, menos. Ahora para probar si todo está completamente bien, vamos a multiplicar en diagonal. Así que, x por menos 1, menos 1x. Ahora la otra diagonal, x por más 8, más 8x. Menos 1 y el más 8, ¿cuánto da? Más 7, ¿verdad? Con su x. Genial, salió exactamente igual. Genial, significa que los signos, los números, todos están correctos. Así que ahora, de frente, primero x más 8, así con su paréntesis, y ahora al costado la siguiente fila, x menos 1. Y listo, esta sería la factorización. Y si te preguntan cuáles son los factores primos, los factores primos son los que están dentro de los paréntesis. Y listo, y son dos, ¿verdad? Respuesta, esta sería la factorización.